Atención para todos los argentinos de bien, este pueblo patriota. Nuevamente exponiendo acá pseudoartistas cobrando de los fideos de los chicos pobres. María Becerra nueva implicada entre el escándalo, entre el escándalo, entre Lali Depósito y Javier Milei. ¿Qué sucede? Bueno, esta señorita se metió en la pelea entre Javier Milei y Lali Depósito. Pero como ya explicó Javier Milei, no es la pelea contra Lali Depósito en particular, sino contra todo el sistema armado para robarnos a los argentinos de bien. A esta patria hermosa. ¿Qué sucede? Bueno, esta señorita, artista internacional reconocida por todos, no lo vamos a negar, ¿no? ¿Qué sucede? Acá fue convocada para la fiesta de la Corvina en Formosa. Formosa. María Becerra estará en la fiesta de la Corvina con un cachet aproximado de 50.000 dólares. En la provincia de Formosa, sobre todo en los grandes festivales organizados por el gobierno, la plata no es un problema porque sale del tesoro público. Por lo tanto, la exorbitante cifra que implica traer a una cantante internacional es solo un trámite. Más aún si ese dinero lo gasta el gobernador de Infran en dos vuelos charter a los que él está acostumbrado. Esto nos dice Leonardo Fernández Acosta. La nota es del 9 del 1 del 2023. Así que, señores, bueno, es como dijo Milley, cuando tocas una de estas vacas aparecen todas las demás. O sea, así como la ven con esa carita, 50.000 dólares para ir a cantar 35 minutos en la fiesta de la Corvina de una de las provincias más pobres de Argentina. ¿Se entiende contra lo que nos estamos enfrentando, señores? No se dejen engañar, nunca le crean a los K. Todos estos van a quedar expuestos. Van a quedar expuestos.